El Ánimo no es el mejor, una derrota en el inicio de la Copa. ¿Qué análisis hicieron después del partido? Si no, no la filmo yo. Ah, duele, duele perder, de local. Un inicio de competencia internacional, pero sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival. Y bueno, en primer tiempo creo que tuvimos situaciones, un partido parejo. Y ellos después, en el segundo tiempo, después del gol, manejaron el partido y lo superaron. ¿Ya con uno a menos se les complicó mucho más aún? Sí, como te decía, después del primer gol ellos se tranquilizaron, jugaron con la desesperación nuestra. Y bueno, a veces hay que ser autocrítico y saber que después del gol fuimos superados. Mauro, recién Eduardo decía que no habían tenido contemplación con Huracán. ¿Sentís que este partido no se tendría que haber jugado? Es difícil decir cómo se tenían que jugar, si sí o no. Ya está. Puede quedar como excusa y no buscamos eso. No llegamos al 100% como teníamos que estar. Hemos entrenado cinco días y bueno, después de un accidente con bastante chicos golpeados. Pero el sábado tenemos otra final, tenemos un clásico y hay que ganarlo. No queda otra, entonces vamos a preparar para ese partido. ¿Se sintió en lo físico? Sí, sí, después con 10 sintió más y como te decía, pero no hay que meter excusa. Nos superaron después del primer gol de ellos y fuimos contra un gran rival. Mauro, ¿cómo está el grupo anímicamente para lo que se viene San Lorenzo y la continuidad de la Copa después de lo que pasó en el segundo? Bien, el grupo está fuerte, quedó demostrado hoy con un jugador menos, siempre se intentó, tratamos de ir para adelante, pero bueno, a veces el rival juega mejor que vos y te supera. Entonces, tranquilidad, no trabajo, como este grupo siempre en la difíciles salió. Pero, como te decía, tenemos un clásico el sábado, así que mañana borró ni cuenta nada y a trabajar. ¿Pesó la semana de no entrenamiento en la previa de este partido? ¿Notaron por ahí que por ahí dieron una ventaja en lo físico? Sí, no la dimos porque quisimos, sino por todo el tema del accidente y era normal que íbamos a estar un par de días sin entrenar porque íbamos a entrenar con tres jugadores. Entonces, entrenamos poco esos días y nada, el profe trató de meterle un poco en esos pocos días que tuvo y bueno, nosotros con todo el tema del accidente, el estrés ese, se sintió. Pero ya está, acá, como te decía recién, nosotros no buscamos meter excusa, perdimos, fuimos superados después del primer gol de ellos. Y ahora trabajar como este grupo siempre hizo, trabajando vamos a salir adelante con más fuerza que nunca. ¿Y les da bronca, por ejemplo, como preguntaba la colega recién, de no haber tenido contemplaciones por ahí, de haber considerado esto de huracán? Porque es todo fútbol, la pelota siempre sigue girando por más que pase, después que nosotros pasaron el accidente, falleció un chico, de Fénix, no sé. Se paró la fecha, ¿no? Sigo todo jugando, entonces la pelota sigue jugando en nuestro trabajo y tenemos que jugar. ¿Qué va a ser? Gracias.